Hola amigos, hoy os traigo una receta estupenda, hoy vamos a preparar una riquísima dorada al horno con patatas, una receta fácil, deliciosa, para las fechas que se aproxima como en las navidades vamos a preparar un plato riquísimo con tres razones muy importantes, la primera que se prepara fácilmente, la segunda que es muy saludable porque va todo al horno y así divino y después la tercera y no menos importante que nuestro bolsillo no va a sufrir porque es un plato que nos resulta bastante asequible, así que no dejéis de preparar esta receta y tenerla como opción para estos días de fiesta y por favor quedaros hasta final del vídeo que ya veréis que os va a gustar. Para preparar nuestra receta vamos a necesitar doradas que yo ya tengo limpias de escamas y de tripas, las he dejado enteras y tengo dos doradas que son para cuatro personas porque cada dorada pesa 800 gramos, un kilo 600 entre las dos. Vamos a tener también preparado un par de patatas, tres o cuatro patatas según el tamaño, una cebolla de tamaño grande, pimiento verde, mirad este, es grande, pero si no encontráis uno así tan grande pues poner dos, la cantidad a vuestro gusto. Necesitamos también cuatro dientes de ajo, un par de limones, pimienta negra, sal, aceite de oliva virgen extra, le vamos a poner también perejil y le vamos a añadir 150 mililitros de vino blanco. Con estos ingredientes vamos a preparar unas riquísimas doradas de chuparse los dedos. Lo primero que vamos a hacer es preparar una picada con ajo y perejil que voy a utilizar el mortero, voy a trocear un poquito los ajos que ya tengo pelados y trocearemos también el perejil. El perejil solamente vamos a utilizar las hojitas. Ya lo tengo lavado y ahora lo voy a trocear un poquito solo para que no esté tan grande a la hora de machacarlo, así no vamos a estar tanto rato dándole aquí al mortero. Lo incorporamos al mortero, le ponemos un poquito de sal al gusto, un poquito más, y ahora lo voy a machacar hasta reducirlo a una pasta. Ya tengo bien machacado el ajo y el perejil con un poquito de sal y ahora vamos a partir el limón y vamos a exprimir el zumo, se lo vamos a añadir al mortero. Primero le voy a retirar las semillitas para que no nos caiga ninguna. Y ahora lo exprimimos. Limpio un poquito la tabla, le voy a poner un chorro de aceite de oliva, como unas dos cucharadas aproximadamente, de aceite de oliva maravilloso, de espejo, zumo de aceituna. Mezclamos bien para que se integren los ingredientes y cuando ya lo tenemos emulsionado vamos a coger las doradas, las vamos a colocar en un recipiente amplio donde quepan y voy a ir impregnándolas muy bien con esta mezcla, por dentro y por fuera. Ahora las vamos a masajear un poquito con las manos, primero hacemos una, las manos siempre bien limpias, por el centro también y por la parte de atrás. Cuando tenemos una hecha hacemos lo mismo con la otra, la colocamos aquí y le repartimos la mezcla por dentro y por fuera. Y una vez que las tenemos bien rebozadas o bien mezcladas o emmadurnadas con la mezcla, las vamos a dejar reposar mientras que seguimos con la receta. Van a estar una media hora aproximadamente marinándose en esta mezcla. Mirad, tengo una bandeja amplia para el horno y voy a ir comenzando a trocear las patatas porque las haremos primero. Vamos a cortarlas en rodajas aproximadamente de medio centímetro o un poquito más, eso lo haremos a nuestro gusto. Una vez que las tengo cortadas las voy dejando en la bandeja. Partimos la cebolla y la cortamos en pluma o en juliana, de tamaño que no sea muy fino. Las patatas y la cebolla ya las tenía previamente peladas y enjuagadas. Cuando la tenemos cortada la incorporamos a la bandeja. El pimiento le he retirado las semillas y le he cortado también el pedúnculo, lo tengo bien enjuagado y lo vamos a cortar también en trozos. Ni muy grandes ni muy pequeños, en cuadratitos. Lo colocamos en la bandeja y partimos en la otra mitad. Cuando ya tenemos toda la verdura troceada le vamos a poner sal al gusto, un poquito de sal, pimienta negra, esto también es opcional, le pondremos a nuestro gusto. Mezclamos para que se integre. Y una vez que las hemos mezclado muy bien, para que se integre la sal entre toda la verdura, las vamos a colocar ordenadamente, para que no queden muchas unas encima de las otras. Y ahora le vamos a echar un chorrito de aceite, mi aceite de cabecera, aceite de oliva, virgen de la oliva de Espejo Córdoba. La verdad que es un aceite extraordinario. Le echamos un chorrito a nuestro gusto y tengo que deciros que ya tengo el horno precalentado a 190 grados con calor arriba y abajo o 360 grados Fahrenheit. La voy a cubrir con papel de aluminio, primero lo pongo así, porque le voy a dar una cocción primero de 10 minutos así tapado para que se vaya haciendo poquito a poco y luego lo voy a tener 15 minutos más destapado. Y voy a cocinar en el horno a la misma temperatura, 190 grados, centígrados o 360 grados Fahrenheit. Si tenéis aire, recordad que tenéis que bajar la temperatura del horno por lo menos 10 grados. Así que, vamos al horno con ello. Han pasado los 10 minutos, en este momento le voy a retirar el papel de aluminio y lo voy a dejar otros 15 minutos más. Acabo de sacar la bandeja del horno. Las patatas, o la cama de patatas que le hemos preparado, ya la tenemos lista después de los 25 minutos de horneado. Mirad, sabremos que las patatas están si vamos pinchando y notamos que ya el cuchillo entra con facilidad. Porque es importante que en este punto las patatas ya estén prácticamente cocinadas. Vamos a seguir la receta y lo que vamos a hacer ahora es colocar las doradas sobre la cama de patatas, de patatas y verduras. Ya han cogido un sabor delicioso con el ajo, con el limón. Le vamos a hacer unos cortes con el cuchillo afilado hasta llegar a la espina. Tres cortecitos. Y ahora le vamos a introducir media rodaja de limón en cada corte. Abrimos un poquito la carne y le introducimos el limón. Y cuando ya lo tenemos listo, le vamos a rociar por encima el vino sobre las patatas. Y ahora un poquito sobre la carne del pescado. Así y así. El horno sigue estando a 190 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit. Y vamos a llevar a hornear por espacio de 25 a 30 minutos. Como son dos doradas bien grandes, lo vamos a dejar a la misma temperatura unos 30 minutos. Después de 25 minutos que lo he tenido en el horno, ya lo tenemos listo. Acabo de sacar la bandeja del horno y lo que a mí me gusta hacer es taparlo con papel de aluminio durante 5 minutos. Lo vamos a dejar aquí reposando para que no se pierda la humedad del pescado. Y así nos aseguramos de que por la parte más gruesa está perfectamente cocinado sin riesgo a que se pase de cofio. Así que vamos a esperar 5 minutitos más y luego ya solo nos quedará disfrutarlo. Y después de los 5 minutitos de reposo, le retiramos el papel de aluminio. ¡Mmm! Madre mía, aquí huele de escándalo. Le rociamos un hilito de aceite de oliva en crudo. Y ya lo tenemos listo para servir. Como siempre os digo, probadlo, ¡os va a encantar! Voy a cortar un trocito de la parte más gordita para que veáis que bien cocinada se ha quedado por el interior y que jugosita que está. Mirad, ya se ve la carne completamente jugosa. Voy a apartar un poquito la piel. Mirad cómo le sale el juguito. Y está, vamos, ¿qué está diciendo? Voy a sacarla con el tenedor. Un trocito. Y mirad, ¡qué pasada! ¡Mmm! Por Dios, qué buena pinta. Y ahora me toca probarlo. He cogido un trocito de patata, un trocito de cebolla y un trocito de pimiento para que el bocado sea todo en uno. Así que por vosotros. ¡Mmm! ¡Riquísimo! La carne está jugosa. Le sabe el toquecito de limón. ¡Mmm! El contraste con la patata, el pimiento y la cebolla le dan un gusto delicioso. Está todo muy bien cocinado en su punto exacto. Así que es un bocado exquisito. Ideal para cualquier fiesta. Yo voy a emplatarme mi ración y estoy deseando de comérmela. ¡Qué rico! No dejéis de preparar esta receta. Pero me voy a coger otro trocito porque de verdad que esto es, va, un bocado de cardinale. Por vosotros. ¡Mmm! 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 Con este sencillo gesto me vais a ayudar mucho a que pueda seguir grabando vídeos. Suscribidos al canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis. Y vais a encontrar esta receta y muchas más igual de deliciosas. Además si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publico un nuevo vídeo. Compartidlo con la familia y amigos y no os perdáis mis próximas recetas. De nuevo vídeos cada semana. ¡Os espero! Adiós. Maciar de acuerdo Gracias por ver el video.